¿Qué tal RoboFans? Espero que se encuentren muy muy bien y hoy les quiero comentar una parte de la historia que realmente es muy triste y que yo quiero abrir con ustedes aquí un tipo de debate para que me den sus opiniones porque es una parte que queda muy... con un final muy abierto, demasiado incierto y no sabemos bien realmente qué es lo que sucedió más tratamos de unir las piezas y esto es lo que tenemos al respecto cabe aclarar que lo que sucedió y lo que les voy a contar en este vídeo es diferente tanto en macros como en Robotech así que bueno vamos a hablar del destino final del almirante global Claudia Grant y las conejitas del puente bueno primeramente vamos con macros en el final, en el último capítulo de macros no se aclara mucho realmente qué pasó con la tripulación únicamente vemos a Lisa como está parada junto a los restos de la nave y llega Rick aterriza cerca de ella y se baja y ahí es cuando aparece Min May y sucede el final que todos conocemos de hecho en esas escenas macros ellos no hablan mucho, es una escena bastante diferente a la que conocemos en Robotech y por tanto no se menciona absolutamente nada ni de Global, ni de Claudia, ni de las conejitas del puente sin embargo si de ahí nos saltamos a Do You Remember Love? a la película ahí vemos que al final de la historia pues todos sobreviven están en la nave después de que se enfrentan a los enemigos Min May está cantando y todos están agotados podemos ver ahí a las conejitas que están exhaustas pero todos quedan vivos entonces en macros realmente no se define muy bien qué sucedió con la tripulación de la nave ahora en cuanto a Robotech al final de la serie en la misma escena en que vemos a Rick aterrizar acercarse a Lisa y donde le dice que pensó que la había perdido justo cuando se dio cuenta que la amaba ella le comenta que en el último momento el almirante Global lanzó una cápsula de escape y que por eso ella logró salvarse sin embargo aquí nunca aclara si solamente se salvó ella o si se salva toda la tripulación del puente lo que se da a entender posteriormente es que la única sobreviviente del último ataque de Chiron fue Lisa yo sé que a lo mejor he visto por ahí en algunos grupos que mucha gente no sabe que en este momento se supone que Claudia, las conejas y por supuesto el almirante pues mueren en ese ataque y pues sí es muy triste porque es un final muy abrupto para esos personajes en que hasta ese momento no nos dan más información al respecto posteriormente nos podemos dar cuenta en algunos de los cómics que hay en donde sí efectivamente se da a entender que ellos murieron por ahí les voy a poner las imágenes de una escena bastante intensa el primer ataque las conejas fallecen, están ahí tiradas y que los únicos que están todavía vivos son Claudia y el almirante y que meten a Lisa precisamente a la cápsula de escape Global le da la estafeta de que debe continuar con la misión dejando esa gran responsabilidad sobre sus hombros y Claudia se despide de ella diciéndole que Roy la espera yo supongo que no había más espacio que era solamente una cápsula y ambos sabían que la que debía sobrevivir pues era Lisa Global sabía que ella iba a ser la heredera de esta responsabilidad y que iba a poder llevar a cabo la misión de llegar a las estrellas y continuar con la batalla para la supervivencia de la humanidad y Claudia sabía que ahora que ella ya estaba con Rick porque se hace entender que se lo dice pues que merecía vivir vivir esa vida que ella había soñado siempre al lado de la persona que amaba y Claudia bueno ya no estaba Roy y ella decide pues sacrificar su vida al igual que Global para que Lisa viva es una historia así muy intensa posteriormente nos damos cuenta de esto cuando empieza Cruz del Sur y ahí hablan del sacrificio que realizó la tripulación donde nos dan a entender que sí que efectivamente ellos ya no están comiendo damas y caballeros invitados de honor oficiales y conscriptos graduados hoy no sólo celebramos sus logros como la primera clase de graduados de la Academia Militar de las Fuerzas de la Tierra Unida también celebramos el recuerdo de los valientes hombres y mujeres que han servido en la defensa de nuestro planeta antes de ustedes fue justamente hace 15 años cuando los oficiales y miembros de la tripulación del SDF-1 dieron valientemente sus vidas al rechazar con éxito el último ataque de los invasores en Traedi que habían aterrorizado a los terrícolas hacía tantos años estos actos de heroísmo y entrega que los llevaron más allá del cumplimiento de su deber no pueden ser olvidados ellos simbolizan los más grandes ideales humanos esta antorcha ha pasado ahora a manos de una nueva generación y y y y Teniente Sammy Porter, Teniente Kim Jong, Comandante Claudia Grant y Almirante Henry J. Global, la visión que enfrenta no será sencilla, pero están bien preparados y como descendientes de los 70 mil sobrevivientes del holocausto Centraedi, están conscientes de las condiciones de nuestro planeta. Muchos lugares de batalla, incluyendo el de la nueva ciudad Macros, han sido cerradas debido a la radiación que las contamina. Otras ciudades han sido reconstruidas y a pesar de que la sociedad feudal que ha evolucionado es inestable, es una sociedad de seres humanos que venció retos y desventajas insuperables al enfrentar la agresión inhumana. Es una sociedad a la cual ustedes han prometido lealtad. Esta es la misión de la Academia, entrenar a aquellos dedicados a la protección de Ciudad Monumental, las fuerzas de la Tierra Unida y a toda la raza humana. Sus misiones personales serán diversas a partir de este día, pero su compromiso a nivel colectivo debe ser tan sólido como el de aquellos hombres y mujeres cuya memoria honramos hoy. La existencia del ser humano depende de ello. Antes de que sean enviados a sus estaciones de servicio y reciban sus diplomas, quiero decirles que este ha sido un día inolvidable para mí y para ustedes los jóvenes. Otra parte en donde también se ve esto muy claro, pues es en la película de los sentinelas, en donde no están obviamente ni el almirante, ni Claudia, ni las conejas. Entonces si no sabe uno bien qué sucedió, eso me pasó a mí. Cuando vi los sentinelas dije ¿dónde están? ¿Por qué el almirante no es el que está entregando a Lisa en su boda? ¿Por qué las conejas no están? ¿Qué pasó con Claudia? Aunque al principio sí confundía yo un poco a la doctora Grant con Claudia, ya después quedé más... se me aclararon más las cosas y ya después me fui enterando lo que realmente había sucedido. Entonces dentro de Macross no queda muy... la situación, ese final queda abierto a la interpretación y creo que por lo que se vio en Do You Remember Love, bueno ellos están vivos, pero en Robotech no. En Robotech sí mueren el almirante global, Claudia, Vanessa, Kim y Sammy. Lo cual, bueno, es una parte muy muy triste de la saga, en donde perdemos estos personajes que yo creo que podían todavía dar muchísimo más. Tal vez si hubieran muerto a lo mejor el almirante, pero salvarse las chicas o a lo mejor el sacrificio de Claudia y el almirante. Pero bueno, así es como sucede la historia y aquí está este destino final que padecieron estos personajes de Robotech. Lo mismo, bueno, aunque esto sí es bien sabido, de las muertes de Roy y Ben, pero fueron muy impactantes, al menos para mí. Creo que fue la primera vez que me tocó ver un personaje de una serie animada que moría, como en el caso de Roy, y fue muy triste ver cómo él pudo haberse salvado. A lo mejor si hubiera dicho que lo habían herido, nunca voy a entender por qué él no dijo que estaba herido, por qué no llegó directamente a buscar ayuda médica. Nunca voy a entender por qué también los técnicos que se dan cuenta cuando están revisando el School 1 se dan cuenta que, pues yo pienso que vieron sangre, o vieron que habían atravesado el asiento de Roy y no reportaron. Bueno, entonces es una muerte muy impactante. Sobre todo ver ahí a Claudia que lo estaba esperando con su ensalada de piña, él está tocando la guitarra y voltea y de pronto, pues ya no está, ¿no? O sea, sí, es una parte muy triste dentro de la historia cuando Lisa también le va a avisar a Rick. Después, en algunos cómics hay esa parte también que nos hace falta. Por aquí también les voy a poner unas imágenes en donde se ve parte del funeral de Roy, lo cual es bastante, bastante triste y creo que es una de las muertes, por lo menos para mí, más impactantes dentro del anime. Y no sé, tal vez por qué esta serie ha sido entrañable para todos nosotros. Es un final muy, muy triste. Bueno, la muerte de Roy también sucede en la película de Do You Remember. Eso sí se repite ahí. Entonces este personaje, bueno, pues sí muere en la saga. Otro personaje que sabemos que muere, pues es Ben Dixon, el cual su muerte es instantánea. También nos deja así con mal sabor de boca de cuando él se iba a comer su bistec así gigante y no se lo puede comer, ¿no? Es muy triste. Siempre me queda esa sensación, ¿no? Del bistec que se quedó ahí enfriándose para siempre. Después también se ve a Rick que le está escribiendo unas cartas a los papás de Ben y por ahí se ve un poco acerca de la historia de Ben, de Max, de cómo lo tomaron los papás, de que ellos de alguna forma culpaban a Max porque Max fue el que invitó a Ben a unirse a las Fuerzas Armadas. Entonces también esa parte es una parte que no se conoce mucho, pero existe dentro del canon de Robotech. También por ahí algunas imágenes, sobre todo en la parte, la nueva parte que se remasterizó por el aniversario de Macross. Incluso ahí en el concierto, regresando un poco a Roy, se ve como, se podría decir que se le aparece el fantasma de Roy a Claudia y ella lo logra ver, ¿no? Entonces, como vemos, pues sí, dentro de Robotech, sí hay muchos que fallecen. Esto nos ayuda a entender realmente que esta serie, yo creo que por eso cautivó a tanta gente y nos llegó tanto al corazón porque es una serie que refleja la vida misma en donde no sabemos si uno va a estar o quién va a estar después. Entonces hay que aprovechar a los seres queridos que tenemos alrededor porque no sabemos qué va a pasar después con todos ellos. Obviamente hay otras muertes dentro de la saga, como la de Sor en la Cruz del Sur, la hermana de Música, creo que es Octavia o es Alegra, no recuerdo cuál de las dos muere, también dentro de Cruz del Sur y también hay muchas más muertes en la guerra contra los Zimbid. Están manejadas de otra manera porque no son tanto los personajes principales, pero estas muertes también están cargadas de un sentimiento bastante fuerte. Si quieren podemos dejar un video especial para las muertes dentro de la tercera guerra de Robotech porque siento que también ahí son bastante interesantes y son varias. Espero que les haya gustado este video, que si algunos no sabían lo que sucedió con ellos, bueno no les haya yo arruinado esa parte de la historia que no conocían y quiero saber qué opinan ustedes, si creen o no que fue justo la muerte de la tripulación, si creen que en macros siguen vivos. Y bueno, espero aquí sus comentarios en la cajita de aquí abajo. Y ya, sin nada más que decir, no me queda más que recordarles que no se les olvide suscribirse a mi canal, darle like, activar la campanita, compartir este video, pero sobre todo recuerden que aquí se vale soñar. Bye.